Necesito un corazón que me acompañe Que sienta todo, que no me engañe Que sienta sobre todo lo que siento No importa del color que lo hayan hecho Yo quiero un corazón que me acompañe Que me acompañe hasta el final de nuestra vida original Y que me quiera de verdad Que me quiera como yo, también lo quiera Que por mi vida dé su vida entera Que colme de caricias mi ternura Que diga que me quiere con locura Yo quiero un corazón que me acompañe Necesito un corazón que me acompañe Que sienta todo, que no me engañe Que sienta sobre todo lo que siento No importa del color que lo hayan hecho Yo quiero un corazón que me acompañe Que me acompañe hasta el final de nuestra vida original Y que me quiera de verdad Que me quiera como yo, también lo quiera Que por mi vida dé su vida entera Que colme de caricias mi ternura Que diga que me quiere con locura Yo quiero un corazón que me acompañe Yo quiero un corazón que me acompañe